El primer reto que nos concierne a los comunicadores es el de asumir que hemos de restaurar la confianza, la fiabilidad, en la difícil tarea de gestionar la comunicación ante un auditorio social receloso, precavido y ahora mucho más exigente que lo era hace unos años. We in communication can make such a huge impact to the success of our organizations, however we need to be sitting at the table, we need to be driving leading strategy, we should not just be a mere executor. I learned that it's better to communicate with authenticity than with the highest standards of professionalism, because when we do that, we build human connection. Gracias. 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 Gracias.